¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Las hortencias sufre usted! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y 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 pues aquí me encuentro grabando en el municipio de atlisco uno de los municipios más visitados por el turismo no solamente aquí de la capital de puebla del estado pero de algunas otras partes de la república mexicana quienes vienen a comprar sus flores sus plantas por esto es que atlisco se le llama atlisco de las flores un municipio que se encuentra relativamente cerca de la capital de puebla a unos a 10 12 minutos por la autopista ahí de puebla y donde tantas maravillas hay de las plantas de las rosas de todo tipo de captos plantas medicinales y pues quería mandar estas imágenes para mis hermanos migrantes saludando allá al compa chagüín a sus hijos que fueron tan generosos en la visita que estuvimos por allá unos migrantes pues trabajadores eh hacen sus taquizas sus taquitos estilo tijuana ya que aprendieron ese arte de hacer los tacos de carne asada tan ricos les mandamos un saludo y agradecido con ellos por todas las atenciones que nos dieron en nuestra reciente visita a través de este programa les mandamos un saludo de un migrante soñador donde me encuentro visitando este bonito municipio del estado de pueblo saludo de su amigo y servidor Carlos Orea un migrante soñador